Recomendaciones culinarias con Sara Sonder. ¿Dónde está esa pizzería vegana que mañana voy para Barnalló? Pues mira, la tienes en Joanic. Muy bien, línea amarilla. Bien comunicado, ahí, ahí. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo se llama la pizzería y qué te has pedido? Mira, se llama Dolce Pizza y los veganos. Y me he pedido una pizza porque ya que voy a un sitio que hacen buenas pizzas, pues hay que pedirla. Y una tarta de queso que tenéis que probar si vais, porque la mejor que he probado, de verdad. Vegana, pero brutal. Bueno, pues esta semana iremos. Venga, va. Venga, va. ¡Sara Sonder! Ya está aquí en mis ruedas de rock. ¡Silvia! Hoy nos da más alegría que nunca. Silvia, que la perdíamos. Nos pensábamos que la perdíamos. Pero Silvia, habla. No puedo, no puedo. Normas, cuando está Sara Sonder tú hablas. Hola, Sara. Cuando está cualquiera tú hablas. Tú hablas todo el rato, ¿sabes? Muy bien. Bueno, a ver, convence a Silvia de que deje su adicción, su extraña adicción. No puedo, no puedo. ¿Cuál es tu extraña adicción? ¿Cómo hielo? Se come dos kilos de hielo al día. ¡Ostras! Es muy mal. No hay gente que lo hace. Lo que pasa es que yo no sé cómo lo aguantas con los dientes. O sea, a mí me mataría. No, no, pero es bien, ¿eh? Bien, lo llevo bien, ¿eh? Vale, vale. Bueno, entonces... Pero échale la bronca. No, claro, claro. He dejado de fumar. Hace cinco años que lo fumo. Pues ya está. ¡Hombre, madre mía! Todo fuera como eso. Pero comer hielo, ¿tú crees que eso no es casi más malo que fumar? A ver, no creo, no. No, yo no tampoco creo, ¿eh? Bueno, Sara Sonder. ¡Qué malo! Sara Sonder, Sara Sonder, nuestra amiga polifacética dobladora. Mira, 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 y cantanta. Y cantanta. Bueno, después hablaremos del doblaje, locutora de radio. ¿Qué más es, Sara, Silvia? Cantautora. Pues es una estupendísima mujer. Tiene un grupo de metal que se llama Anarkent. Ahí. Y acaba de sacar un temarraco, este Resurrección. Mira cómo me lo pone Silvia al instante que se lo pido. Resurrección. Sara Sonder con Unai Iglesias de Kona Yusue. Sanz, cuéntame, Sara. Pues nada, soy colega de Unai que me ayudó a sacar mi primer disco con un temazo. Y nada, dije, ¿te molaría hacer algo? Y la canción esta, pues, la dedicamos a su chica, que le gusta mucho mi música. Y él me dijo, vale, vamos a hacer una sorpresa, a hacer una canción conmigo y que cante ya un trocito sin saberlo. Y bueno, ayer le enseñamos que era conmigo y bueno, me mandó a Dios llorando. Muchas gracias, Sara. Bueno, súper bonito. O sea, que es fan tuya total. Bueno, ponemos un poco de Resurrección o no, Silvia. Sí, hombre, claro. Venga, dale, dale, dale. Sube. Yo encontraba las razones para seguir aquí, tan perdida ante la gente hasta llegar a ti. Yo me niego a... O sea, la podemos chafar un poco, Sara, pero el solaco que lleva de Unai, eso... Brutal, brutal, es que es un musicazo y podéis escuchar sus canciones también, que tiene una banda y hace unas cosas una pasada. ¿Cómo se llama su banda? Ay, pues no lo sé. Madre mía, bueno, tenéis que buscar al señor Unai, que te lo digo otra vez. Unai Iglesias, Unai Iglesias. Unai Iglesias, Lecuona, y sabréis la banda que tiene en este tema, caballo. Él en solitario también hace cosas, vamos, una pasada. Pues nada, hay que descubrirlo. Este tema, bueno, que también va muy bien con el San Valentines Day hoy, que me parece que yo creo que debe estar cenando San Valentín, honestamente, ¿a qué sí? Ay, sí, evidentemente, sí. El solo, o sea, este tema va a caballo entre el metal y el pop punk. ¿Cómo te lo comes eso? Totalmente. ¿A qué sí? Yo le dije a Unai, mira, yo ahora mismo estoy en mood, que me apetece mucho hacer algo más light, que no tan metalero como el tema que hicimos en mi disco. Y me dice, mira, yo también, y así se lo dedico a Usué y tal. Y yo, pues vamos a ver lo que sale, y sale esta maravilla. Mira, sube, sube, Silvia. De vuelta a la vida de su reino. Sara, ¿qué te iba a decir? Mira, cambiamos ahora a Anan, que fíjate tú, qué curioso. Me he metido ahí por internet para sacar la portada, para enseñarla aquí en YouTube, de este Trailhead, que habéis sacado poco a poco. Y al final, pues, con este Forever Gone, pues ya habéis sacado el disco entero de siete temas. Buscando la portada, está en descarga directa en una web, rockaord.com, y dice que sois griegos. Ah, mira, casi, casi, casi. Country, gris. No, a ver, lo de los griegos, entiendo que es porque Anan, que es una diosa griega, que es de donde nos inspiramos. Pero bueno, griegos, casi que no somos. No, yo creo que son del Morelli, ¿eh? No, pues sí, más bien sí. Pues eso, buscad por internet este Trailhead, y ¿qué te digo? Para cerrar esta sección, te digo, igual vamos bien de tiempo, o igual no vamos bien de tiempo. No vamos bien de tiempo. Tengo que interrumpir la escena, bueno, pero hemos echado nuestros diez minutos de siembra, que son maravillosos. Maravilla, por favor. Me encanta. ¿Qué ponemos? ¿A Evanescence o a los Viva Belgrado? Uy, está difícil. A ver, yo es que Viva Belgrado me encanta, y ha sacado la nueva canción esta brutal y la recomiendo, pero Evanescence es Evanescence. Pero es más extravagante poner a Viva Belgrado en mi rollo de ser rock, ¿eh? Eso sí. Irnos por el rollo indie, ¿eh? ¿A qué sí? Pues sí, bueno, sí. Aunque yo le pongo eso a mi madre y también dice esto que es, o sea que bueno. Antonia, ¿dónde estás? Antonia no está hoy. Mira, ¿qué te digo? Tenemos que volver ahí al estudio porque si no es difícil coincidir para que esté Antonia, muy mal. Ya mismo vuelves. La semana que viene te llamo a las ocho, presentas el programa conmigo y ponemos el tema de Evanescence. Venga. Ponme Viva Belgrado ya, Silvia. Maravilloso. Este tema, bueno, pena sobre pena, preséntala tú misma. Pues pena sobre pena, en la línea de Viva Belgrado, muy sentimental, muy de estar ahí un poco, pasándolo un poquito mal. Pero para esos momentos pues me acompañan mucho y por eso me gusta mucho esta banda. Pues ahí la tenemos preparada. Mira, vemos a Sara, que no le hemos dicho, que participa. Silvia, no te da tiempo a buscar el doblaje. Bueno, a participar en una serie de Amazon Prime, de Legend of Box Machina. Lo tenemos aquí. Aquí esto es una locura. Mira, la semana que viene te lo pregunto. Y buscamos el corte. ¿Cómo se llama el personaje? ¿Qué haces? Y lo buscaré. Se llama Abrin y está en el capítulo 6. Nada más en el principio tengo una frase, o sea que no es fácil de contarme. Venga, pues buscaremos la frase para la semana que viene a las ocho te llamamos. Venga. Venga, un beso. Perfecto. Un besazo, que vaya muy bien. Hasta luego, Sara.